...tienen que respetar lo que había dispuesto en su momento el COE regional y el COE central a través del sitio oficial del gobierno de la provincia de Córdoba con los detalles y los protocolos a seguir estrictos. Pero estamos con nuestro móvil con Mario Ponzo, que es el presidente de la Cámara de la Construcción, para ver cómo arrancó esta flexibilización en el día de hoy. Adelante, Marce. Muchísimas gracias, Pauli. Es el 12º día de fase 1, y es el día indicado precisamente para la vuelta de la construcción privada, por eso estamos dialogando con el presidente de la Cámara, con Mario Ponzo. Bueno, Mario, ¿cómo ha sido este primer día de vuelta? Bueno, como todos los primeros días, como si reiniciáramos cualquier obra, o sea, son días donde nos vamos acomodando, estamos buscando los materiales, recogiendo el personal, haciendo los controles de personal que son necesarios de hacer en esta oportunidad, hablando con la provisión de los corralones, viendo que las cosas estén normales, haciendo tareas de limpieza, o sea, todas tareas preparativas, pero sí con la alegría de que estamos reiniciando las tareas. Bueno, ¿cómo se ha dado en estas circunstancias? ¿Volver a trabajar con los protocolos ya hechos, ya confeccionados por el COE? ¿Hay alguna agudización de algunos controles? En realidad volvemos al día anterior al decreto de la fase 1, en el caso de la obra privada. La obra pública lamentablemente todavía no ha sido habilitada, hasta donde yo sé, no hay gran cantidad de obra pública en Río Cuarto, pero sí sería importante que lo antes posible la obra pública también se habilite. y los protocolos son los habituales, o sea, tomar la temperatura, el barbijo, el alcohol en gel, jabón y agua... El distanciamiento. El distanciamiento. Y lo que pasa es que en la actividad nuestra no es una tarea complicada, si uno va a ver la obra, la gente normalmente está distanciada, porque le acerca una herramienta, un balde, es la tarea como se trabaja de forma común. El transporte que la gente tiene a la obra es un transporte que hacen por sus propios medios, es la empresa, como en este caso, quien los trae con algún mecanismo, es decir, no usan el transporte público, la construcción no usa el transporte público, es por eso que no es una actividad que sufra dentro de lo que es la actividad misma el peligro del contagio, al contrario, yo creo que los ámbitos de la actividad nuestra en tanto y en cuanto se realiza el aire libre y demás, debe ser uno de los ámbitos más seguros para estar. Es distinto al caso de una refacción pequeña, donde hay vivienda, hay gente adentro y demás, pero en el caso de las obras de infraestructura o las obras de arquitectura de cierta envergadura, no hay riesgo de contagio, ninguno, de hecho que yo no conozco a nadie que estuve consultando con las empresas si han tenido algún problema de contagio adentro del ámbito del trabajo y no, sí han tenido algunos casos, pero muy poquito, un caso o dos, de gente que dio positivo pero por cercanía con un familiar que sí se contagió en otro lugar. Bueno, justamente abordaba en esta última parte lo que le iba a preguntar a Mario, primero repasar el horario en los que están habilitados para en el sector de la construcción hacer las actividades y segundo si conocía gente que había resultado contagiada de los relevamientos y la base de datos que tienen ellos. Bueno, dos preguntas que nos trasladaban desde estudios, digamos el horario de la habilitación que tienen para trabajar la obra privada, la construcción en general, eso por un lado y dos, un poco ya adelantada la pregunta si conocían casos precisamente de COVID positivo en el sector. No, bueno, el horario es el que teníamos anteriormente, o sea, no es un cambio, que es un horario normal de trabajos y el caso de COVID positivo es lo que dije antes. Pero cuál es el horario, Marce, pregúntale. No hay en el ámbito de la obra privada ni la obra pública en la construcción. ¿El horario es 10-18 como el resto? No, el horario arrancábamos a la, yo no me acuerdo, creo que era 8-16 el horario que teníamos. O sea, había un adelantamiento de lo que es generalmente. Un adelantamiento, sí. Pero eso es lo que teníamos y es lo que tenemos que seguir respetando. Y en cuanto a los contagios, es lo que decía, no, no, no. O sea, estamos trabajando al aire libre, con sol, digamos un lugar muy inhóspito para el virus. Mario, ¿cómo está el sector? No digo con estas idas y venidas, con estas cuarentenas móviles que venimos teniendo. De hecho, digamos, es una forma de graficar esta cuarentena móvil lo que nos ocurre ahora con la fase 1. ¿Cómo se encuentra el sector de la construcción? Bueno, hay que verlo, enfocarlo a distintos lados. Desde el punto de vista de la administración de la pandemia, se encuentra bien, no solo acá, sino prácticamente en todo el país, el sector de la construcción es un sector que no se ve, no produce aglomeramientos que indiquen contagios ni nada parecido. El problema que se genera un poco es la ida y venida, o el inicio, reinicio de ahora, son las cuestiones económicas donde por la actividad, o sea, nosotros no nos podemos desprender del personal porque 10 días se pare, porque después podemos perder el personal, o sea, aun cuando pudiéramos legalmente hacerlo, me refiero a que no se hace. Y hay que pagar jornales y hay que mantenerlo y hay que pagar una serie de cuestiones que son costos que no están contemplados en ninguna parte y ni siquiera uno puede ir al comitente a decirle tengo un mayor costo por esto, porque el comitente también tiene sus propios mayores costos por la actividad que realiza. ¿Ha tenido algún tipo de ayuda el sector, ya sea ATP? Sí, 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 igual que todo el mundo, sí, con el momento, sobre todo en la primera etapa cuando estuvimos parados, sí, hubo ATP, hubo asistencia crediticia a 24 meses, el sector tuvo todo eso, algunos lo tomaron, otros no, pero sí tuvo, sí tuvo esa clase de ayuda, lo cual es muy bienvenido, porque realmente hacía falta, hay empresas que son, digamos, tienen mayor capacidad financiera y lo pueden tomar, y hay otras empresas más chicas que se les dificulta bastante llevar adelante el mantenimiento de personas. Sí, Pauli, te escucho. No, preguntarle si en estos 10 días, por ejemplo, de parate total en esta nueva vuelta a la fase 1, bueno, todos tuvieron que cobrar normalmente sus quincenas, sus sueldos, ¿cómo hicieron en ese sentido operativamente, dado lo que planteaba Mario recién? Nos preguntaban cómo se dio la operatividad de los pagos por allí con esta cuestión de estos 10, 12 días que han estado frenados. No hay bancos, o sea, la operatividad de los pagos, no sé, porque no hay bancos, a mí, digamos, las cuentas están congeladas, entran los cheques que hemos depositado y vuelven a salir, se acreditan y se debitan, los cheques nuestros hacen lo mismo, o sea, se debitan y se acreditan. El lunes va a ser un infierno porque va a haber que cubrir y no sabemos cómo vamos a estar. Es una situación dificultosa, incluso hasta hubo problemas en algunos casos con transferencias, en algunos bancos hubo problemas con el depósito en efectivo, algunas empresas que tienen facilidad de cobrar en efectivo y no pudieron depositar porque tuvieron problemas con los cajeros, son cifras importantes. El problema nuestro en este momento está con la activación, o sea, no está generando demasiados problemas, salvo el que dije recién del mantener el personal y el personal de algún subcontratista que hay que darle una mano porque no puede bancar a su empleado. Eso sí, el resto, no sé, vamos a ver qué pasa el lunes, si está todo normal o no, lo que sí estamos teniendo problemas es con el aumento o la falta de faltante de algunos materiales, en el caso hierro. El hierro ha aumentado muchísimo desde hace unos 3 meses en adelante y no hay. Es difícil de conseguir y cuando se consigue, se consigue a precios muchísimo más altos que el que nosotros veníamos pagando. ¿El hierro lo modifica algún movimiento del dólar, alguna otra variable? Yo la verdad que no soy un especialista en eso. El dólar se ha movido, el dólar oficial que en todo caso es el que se utilizaría, se ha movido mucho menos, muchísimo menos. No hay ninguna variable salvo el dólar paralelo o el impuesto que aplicaron ahora, pero que teoría, por lo que yo entiendo, no debieran influir en el precio del dólar. Yo no entiendo por qué el precio del hierro, perdón, no sé por qué el precio del hierro se ha subido tanto y no es una cuestión de que sea, no pensemos que son los corralones locales los que han hecho eso, eso no es una maniobra local porque esto está pasando en todas las ciudades del país y aparte no, no están entregando. O sea, cuando yo hablo no solamente con corralones, sino hablo con empresas metalúrgicas, porque consulté, digo, ¿por qué falta hierro? Y bueno, las empresas metalúrgicas también tienen problemas con el hierro y la chapa, así que no sé bien cuál es el problema, pero ha aumentado mucho y no hay. Recién cuando referenciamos el tema de la construcción, ¿cómo está? ¿Está mejor la foto que la anterior vuelta de la fase 1? O sea, ¿cómo está el frente de obras? ¿Cómo está Río Cuarto hoy? ¿Qué foto tiene en esta vuelta? Y la foto que yo tengo es, digamos, la realidad ha mejorado levemente, no hay un gran cambio en cómo veníamos, venimos a una fase de acento. Lo que hay son buenas expectativas, o sea, tenemos esa realidad. O sea, si miramos al futuro y vemos que la Nación va a invertir 3.500 millones de pesos en la zona, sabemos que 3.000 se la lleva la autovía, o sea, eso es igual que nada. Para nosotros es igual que nada porque las empresas viales grandes vienen con sus máquinas, su personal, sus profesionales, a lo sumo puede vender un poco más un supermercado para que le abastezca algún, o sea, tareas muy de servicio, de muy de segundo orden, que pueden prestarle asistencia. A lo mejor alguna empresa local que le haga algunas obras de arte, alcantarillas, alguna cosa así, pero creo que ni siquiera es. O sea que por ese lado, pero los 500 restantes sí, porque son para obras locales. Entonces, lo que sí es lamentable que muchas de estas licitaciones se hacen con tal nivel de restricción en los pliegos, tal nivel de restricción, tan grande el nivel de restricción, que es muy difícil para las empresas locales. Ahora se licita Barrio Fénix y es absurdo lo que pasa con la licitación de los desahuas de Barrio Fénix porque piden un nivel de antecedentes en los últimos 7 años de volumen de obra ejecutada, que no se hicieron desahuas pluviales en los últimos 7 años. Entonces las empresas raramente tienen eso. Y para tener una buena calificación técnica, piden un volumen de hormigón, haber ejecutado un volumen de hormigón que es mucho más grande que el de la obra, lo cual no tiene ningún sentido. O sea, tienen que pedir a lo máximo, igual que a la obra, porque van a pedir algo más grande, si no las empresas jamás podrían crecer. Entonces, eso pasó también con la obra de cloacas y demás. O sea, las licitaciones de la provincia particularmente vienen con un gran nivel de restricción a las empresas. Bien, Marcio. Muy difícil. Pauli, ¿alguna otra consulta? Nada más el agradecimiento, Mario Ponzo, como siempre, por recibirnos. Muchas gracias. Gracias, Pauli. Abrazo grande, muy amable. El presidente de la Cámara de la Construcción de Río Cuarto, dando datos precisos, contundentes. Bueno, se ha mantenido el pago a los trabajadores de la obra en construcción que han visto cesadas las actividades en estos últimos días, en esta vuelta a la fase 1, con complicaciones con el tema de los bancos, con algunos cheques que no terminaban de entrar, con falta de stock por ahí, fundamentalmente, en el hierro, puntualmente, con alguna variación en el precio. Bueno, varias cosas que deja esta nota con Mario Ponzo, en uno de los días en donde una de las flexibilizaciones puntualmente tiene que ver con esto, con la vuelta a la construcción de las obras privadas en el horario que repasábamos recién, publicado por Prensa de la Provincia de Córdoba y el COE Central, permitido de 8 a 16. 8 a 16 en la jornada laboral de 8 horas continuas es lo que está permitido a partir de hoy con las obras privadas de construcción. Marcamos la pausa y ya seguimos con más Punta la M. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!